Lo que vamos a ver es cómo importar contactos desde una plantilla F, contactos masivos, cómo podemos crear grupos de usuarios, cómo se pueden programar correos electrónicos para que se envíen a una hora determinada, crear correos electrónicos automáticos cuando estamos de vacaciones, crear carpetas y reglas, que ahí podemos también quitarnos los correos que no entran a iPhone, lo podemos bloquear, lo que acabas de comentar este. Cómo crear una plantilla personalizada, el calendario, el OneDrive y la aplicación Mónico, ¿vale? Como vamos a empezar con los contactos masivos, yo he enviado esta mañana una plantilla, ¿vale? Si la podéis abrir, porque no sé si vosotros sabéis crear un... voy a abrir mi correo electrónico, ¿vale? Entonces, la plantilla que yo he mandado esta mañana es esta, ¿vale? Tiene un montón de campos, pero realmente solamente necesitamos rellenar el primero, First Name y el Mail, ¿vale? El resto de campos se tiene que quedar vacío, ¿vale? Nosotros ponemos los datos de los contactos, de los alumnos y tenemos que grabar un CSV. Entonces le damos a guardar como... Y creamos el CSV limitado por comas, ¿vale? Le damos a guardar, aceptar... Y ya se nos ha creado aquí nuestro CSV, ¿vale? Necesitamos abrirlo con un blog de notas o el WordPad, ¿vale? Si le damos a botón derecho, abrir con... Por ejemplo, yo lo voy a abrir con WordPad. No aparece esto. Tenemos que reemplazar los puntos y comas por las comas, ¿vale? Para eso tenemos aquí el botón de reemplazar, buscamos punto y comas y reemplazamos por las comas, ¿vale? Le damos a reemplazar todo y guardamos, ¿vale? Ya se nos han guardado todos los cambios. Para hacer la carga masiva nos tenemos que ir a contacto del correo electrónico. Si lo tenéis abierto, mucho mejor porque vais a ir viéndolo sobre la marcha. Nos vamos a la pestaña de contactos, ¿vale? En la parte superior tenemos administrar, importar contactos, ¿vale? Examinamos y seleccionamos el archivo CSV. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Y le damos a importar. ¿Vale? Se han importado 29 contactos. ¿Vale? Y ya tendríamos una carga masiva de los contactos que necesitemos. También tenemos la opción de crear grupos de usuarios. ¿Vale? Para crear grupos de usuarios también tenemos que estar en la opción de contactos. ¿Vale? Aquí que pone nuevo contacto, si le damos al desplegable, podemos crear un grupo. ¿Vale? Debemos de ponerle un nombre para poder identificar el grupo. Yo le puedo poner prueba, ¿vale? Y automáticamente, prueba 2. Se nos crea una dirección de correo electrónico que pone prueba2.arroba.cmli.es, ¿vale? Y cada vez que nosotros queramos enviar un correo electrónico masivo a los integrantes del grupo, poniendo el correo electrónico de prueba2.arroba.cmli.es, se le envía a todos los que... A toda la gente que haya dentro del grupo. Vamos a poner aquí prueba y lo creamos. ¿Vale? Luego tenemos que añadir uno a uno las personas que queramos que estén dentro de ese grupo. La verdad que... Bueno, vamos agregando personas y le damos agregar. La persona, los usuarios recibirán un correo electrónico diciendo que será admitido en un grupo, ¿vale? Realmente yo no trabajo con grupos porque si nos ponemos a pensar un profesor que tenga 90 alumnos, crear un grupo y meter correo electrónico uno a uno, pues mucha pérdida de tiempo, sinceramente. Yo lo que tengo es una base Excel y cuando quiero mandar un correo masivo, directamente redacto el mensaje y siempre copio todos los correos electrónicos y lo pongo en copia oculta. Eso es muy importante por el tema de la ley de protección de datos. ¿Vale? Para que no se vean los correos electrónicos. Así es como se crearía lo que es un grupo, ¿vale? Luego podemos crear también un correo electrónico, por ejemplo, a los fines de semana cuando estamos trabajando pero realmente no queremos que ese correo electrónico se envíe, pues podemos programar tanto la hora como la fecha para que se envíe, por ejemplo, el lunes a las 8 de la mañana, ¿vale? Esa opción la tenemos en enviar, le damos a mensaje nuevo, enviar, enviar más tarde y aquí podemos programar la fecha y la hora. ¿Vale? Sobre todo esto viene muy bien cuando enviamos mensajes a los alumnos, para no enviárselos el fin de semana. Ahora, vamos a ver cómo se pueden crear correos automáticos cuando estemos ausentes, ¿vale? Eso tiene que ser desde la configuración de AOMU. ¿Vale? Nos damos en el botón superior de la derecha, configuración, ver toda la configuración. ¿Vale? Y esto estaba... Respuesta automática. No lo veo. Aquí, respuesta automática, ¿vale? La activamos y nosotros podemos programar que se envíe en un periodo, por ejemplo, en agosto, ¿no? Bueno, ahora, del 20 a las 8 y media de la tarde hasta el 24 vamos a estar ausentes, ¿no? Vale. Podemos crear... Tenemos variaciones de configuración, ¿vale? Para que esa respuesta automática se envíe a la gente de nuestra organización, es decir, a todo el PASI, a todo el PDI, y también a la gente externa, ¿vale? Para eso tenemos que marcar estas dos opciones. Enviar respuesta a solo contacto, enviar respuesta a usuario ajeno a la organización, ¿vale? Y ya ponemos el mensaje que queremos. Consente por vacaciones. ¿Vale? Y aquí igual. Cada vez que nos escriban a nosotros un correo electrónico, automáticamente a esa persona le va a llegar un correo automático poniendo ausente por vacaciones, ¿vale? Y eso le damos a guardar cambios. Y tal. Si lo queremos desactivar, pues nada más que desactivamos la pestaña, ¿vale? Y guardamos, cambios. ¿Vale? Ahora vamos a aprender cómo crear carpetas y reglas, ¿vale? Para crear una carpeta se puede hacer de dos formas. En la parte superior del correo electrónico. A ver. Mira, en la bandeja de entrada podemos crear una subcarpeta. Vamos a poner rosa. ¿Vale? Y aquí creo que me ha configurado. No, puede ir de aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos creada la carpeta, podemos crear una regla para que todos los correos electrónicos que reciba de ese alumno, de esa persona, se archiven directamente en esa carpeta, ¿vale? Y lo podemos hacer seleccionando un correo electrónico, botón derecho, mover, mover todos los mensajes. Y entonces, mover todos los mensajes a la bandeja de entrada, no. Mover todos los mensajes de la bandeja de entrada y todos los mensajes futuros. ¿Vale? Y lo vamos a mover. Si no tenemos la carpeta creada, también la podemos crear desde aquí. ¿Vale? Carpeta nueva. Ahora, movemos otra carpeta diferente, que es la de rosa, ¿vale? La vamos a aceptar. Y todos los correos electrónicos míos se han archivado en esta carpeta. Si queremos deshacer los cambios, lo podemos hacer igual. Pinchamos. Mover. La bandeja de entrada. Y supuestamente deberíamos de estar, se ha movido nada más aún. Mover todos los mensajes. Y mover todos los mensajes futuros, ¿vale? Porque si no le damos lo de mensajes futuros, se nos siguen archivando en la carpeta. Y nos lo vamos a llevar a la bandeja de entrada. ¿Vale? Y quiero que veáis cómo se ha creado la regla, porque se puede ver, hay una opción de crear reglas. Es la misma, es la misma, es la misma. Sí. ¿Vale? Ya tengo la regla creada. Entonces, me voy a la configuración de Oulu. Me voy a reglas. Y vemos cómo se ha creado la regla de si todos los mensajes de Rosa Reina llegan a la carpeta de bandeja de entrada, pues se tienen que archivar, ¿vale? Si yo quiero modificarlo, con estos iconos puedo modificarlo o eliminarlo. ¿Vale? Pues darle, mover la bandeja de entrada, mover, eliminado, archivo. Por eso, cuando nos llega publicidad, desde aquí, podemos crear la regla de que llegue a la carpeta de spam. ¿Vale? Y así sería, a ver, por aquí también podemos crear la regla. Vamos a poner pruebas. Si recibo un correo de Javi Viñayo, pues lo podemos aclarar al principio, que eso es que se nos quede la bandeja de entrada y que no se mueva de ahí. Podemos moverla a una carpeta, podemos categorizarlo, podemos hacer, por realmente lo que queramos, ¿no? Vamos a mover a la carpeta de eliminado. Tenemos también una opción que es interesante, que es si manejamos dos correos electrónicos, por ejemplo, yo manejo el de secretaría y el mío, pero realmente no tengo abierto dos correos electrónicos. Lo que hago es un reenvío que todos los correos que lleguen a secretaría me lleguen a mi correo electrónico. ¿Vale? Por ejemplo, puede pasar con el práctico o con el TFG. ¿Vale? En vez de utilizar dos cuentas de correo electrónico, pues podemos utilizar una. ¿Vale? Entonces, le damos a habilitar el reenvío y todos los correos electrónicos que nos lleguen a este correo se van a reenviar automáticamente al correo electrónico que nosotros queramos. ¿Vale? Por ejemplo, yo, los correos electrónicos de secretaría, yo no los abro, me llegan al mío directamente y los gestiono desde ahí. Si queremos entrar en ese correo electrónico, luego aparecerán como leído. ¿Vale? Esto es importante para el tema práctico o TFG. Bueno, para la gente que maneja los correos electrónicos. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Sí, ¿alguna duda con el tema de las reglas, sobre todo? Todo muy claro. ¿Sí? Todo muy claro. Sí, Rosa, gracias. Vale. Mira, aquí tenemos el correo no deseado, que podemos crear la regla, lo que ha dicho Esther antes. ¿Vale? Entonces, si agregamos un dominio o la dirección de correo electrónico de publicidad, lo que hacemos es bloquearlo. ¿Vale? Para que no te entre la bandeja de entrada. J. Viñan, ya redacta en ley punto es. Bueno, otra cosa muy importante es la firma de correo electrónico. ¿Vale? Entonces, eso también lo hacemos desde la configuración de Outlook, redacta y responder. ¿Vale? Aquí tenemos la opción de incluir la firma automáticamente en los mensajes que nosotros redactamos y en los mensajes que nosotros reenviemos o se responda, también los marcamos para que se incluya la firma. Y aquí voy a dar paso a Javi porque nos va a decir cómo deberíamos de tener la firma corporativa para que todos la tengamos igual. Vale. Como decía Rosa, me voy a correo. Perdón, voy a repetirlo. Me voy a configuración, la parte superior derecha, la ruedecita con dientes, me voy a configuración. En la parte inferior me voy a ver toda la configuración de Outlook, ¿vale? Justamente debajo de donde podemos customizar la pantalla. Se nos abre este menú de configuración. Me voy a la segunda opción, que es el de correo. Y en lo que se despliega, por debajo de diseño, está redactar y responder. Me voy ahí. En redactar y responder tenemos la firma de correo electrónico, que, como os comento, creo que es importante. Yo hace un ratillo, estoy haciendo unas pruebas y he puesto un correo teniendo en cuenta que la información que tenemos que comunicar, el PAS y el PDI, no es que tenga que ser radicalmente diferente, pero sí el contenido de esa firma es diferente. No es lo mismo que yo ponga Javier Viñayo, responsable, o departamento de relaciones externas. A continuación, la página web, redes sociales y los enlaces al tema de protección de datos. Lo comentaba el otro día con nuestro director, con Javi Huertas, y me decía que, bueno, efectivamente, que las firmas del PDI suelen ser diferentes. Yo he hecho aquí una especie de poco rí, empezando, en primer lugar, con la fotografía. Esta fotografía es la fotografía que aparece en la página web. Que yo, si queréis, bueno, si queréis, lo voy a subir a un enlace a OneDrive y desde OneDrive lo voy a enviar como un enlace para que os descaréis vuestra foto y la podáis adaptar a la firma del correo electrónico corporativo de Outlook365. Es una foto que os aparecerá en grande, la reducís de tamaño tan simple como arrastrando. Os voy a hacer un ejemplo. Voy a añadir una foto aquí. Vale, me voy a una foto y voy a añadir la foto de, por ejemplo, de Rosa. Voy a añadir la foto tuya de antes. A ver, si tengo por aquí, esta, por ejemplo. La foto en blanco y negro que tiene Rosa. Yo la voy a incluir aquí. Me va a aparecer una fotografía así. Yo esta fotografía la tengo que marcar y la tengo que reducir. ¿De acuerdo? La tengo que reducir antes. La reduzco ahí y la pondría en lugar donde está la mía. ¿De acuerdo? Para que veáis que es fácil. Simplemente me he ido aquí, a este menú de insertar imágenes en línea. Cojo la foto, la adapto a la parte izquierda, le justifico a la parte izquierda con eso que acabo de hacer. ¿Debajo qué pondría yo? Mi nombre y apellidos. ¿De acuerdo? Lo marcaría en negrita para destacarlo. Yo sé que esto lo hacéis a uno de vosotros. Y debajo, pues, imaginaros que fuese PDI, para desgracia de los cabales, y pondría a lo mejor Departamento de Pedagogía, Área Didáctica y Reacción Escolar. Por ejemplo, que es lo que aparece en la firma de muchos de vosotros. Y pondría a lo mejor a la derecha el despacho para estar bien localizado, sobre todo en un centro que tiene distintas realidades. Después, el tema del grupo de investigación, no todos pertenecéis al grupo de investigación. Yo creo que no solamente si fuese profesor, sino también corporativamente entiendo que es importante el destacar o el significar que estoy trabajando en un grupo de investigación. Y pondría, esto creo que lo he cogido, no sé si de Manu, de Manu Rador o de Javi Huertas. A continuación, pondría el logo del centro. Y ese logo del centro, que acabo de incorporar, yo incluso lo redirigiría a nuestra página web. Para generar no solamente tráfico, sino para que sea lo más cómodo y no tiene que ir abajo aquí al enlace. Y diréis, bueno, ¿cómo se adjunta, o mejor dicho, cómo hago un hipervínculo... Uf, no veo. Perdóname. ¿Cómo hago un hipervínculo de una fotografía de la firma a una dirección de correo? Es muy fácil. Voy a hacer un ejemplo. Voy a adjuntar aquí una fotografía, como he hecho antes, y voy a hacer el proceso completo. Me voy aquí a insertar imágenes en línea, voy a coger el logotipo de la facultad, el centro, y voy a coger este seno de correo 2. Voy a coger esta imagen. Esta imagen la voy a reducir, la voy a adaptar, igual que la otra, un tamaño que sea adecuado. Selecciona esta imagen y el menú que... La verdad es que es un menú bastante pobre que nos ofrece Outlook 365 de personalización de lo que es customización del diseño de la firma de correo. Lo comentábamos antes en la charla anterior. Outlook te da las herramientas que hay. Aquí en la parte superior derecha pone insertar vínculo. Y yo lo que voy a hacer es insertar un vínculo para que cuando alguien clique en la imagen del centro de magisterio inmaculada de la firma, me lo lleve a cmly.es. Me lo lleve a dónde? A nuestra página web. Y eso es lo que ha hecho aquí. Yo ahora mismo, si selecciono esto, que acabo de seleccionarlo, automáticamente se me abre en mi navegador el acceso a nuestra página web. En definitiva, y por último, una vez que consigamos hacer esto, que insisto, si es necesario, más adelante haríamos un vídeo para poder documentar esto y que podáis hacerlo de forma un poquito más pausada, sería poner nuestra página web. Entiendo, bueno, entiendo muchísima gente que es muy interesante incluso poner la dirección de correo electrónico. Yo no soy partidario de eso porque es ya demasiada información. Pero, bueno, hay mucha gente que decide también poner la dirección de correo electrónico desde la cual te están escribiendo o a la cual tú estás escribiendo. El correo, perdón, los teléfonos. Tenemos, en este caso, tres teléfonos. Yo tengo uno móvil corporativo y dos fijos. Por lo que he optado solamente por un fijo para que no haya tantos teléfonos. El fax no suele ser de uso habitualmente. Lo descartamos. Y la dirección que veis aquí. Las redes sociales. Muchos de vosotros tenéis un blog personal en el cual es que haces vuestras ideas con respecto a distintas temáticas. Si es realmente un blog relacionado con lo que nos ocupa, que es el mundo de la educación, yo creo que es una idea también magnífica, al igual que pondríamos arriba el grupo de investigación, que se incluyese también un enlace a un blog para que podamos dar más información de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Yo, en este caso, lo que tengo es un enlace con los colores de cada una de esas redes sociales precisamente enlazadas a las redes sociales del centro. Y, en último lugar, y no por ello menos importante, el enlace que veo que muchos de vosotros, muchos de vosotras, no tenéis bien todavía, que es el de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Este enlace, como sabéis, es un PDF que está alojado en la parte de atrás de nuestra página web. ¿Cómo se hace esto? Diréis, contra ahí, ¿cómo pongo yo este enlace, este PDF, a la firma de mi correo electrónico? Pues es muy fácil. Para empezar, copio esa URL, me voy a mi firma, lo voy a hacer desde aquí, y lo voy a pegar. Control V, Control C para copiar, Control V, o botón derecho pegar, lo que queráis. Y ahora lo que hay que hacer es, este hipervínculo, perdón, esta URL, modificar su contenido, lo que se llama modificar el hipervínculo. Perdón. Para lo cual, a ver, aquí si no recuerdo mal, me tendría que ir ahora aquí a la parte superior, un segundillo, aquí. En este de aquí, perdón, no, esto era, aquí, insertar vínculo, efectivamente, en insertar vínculo, ya me aparece abajo, me aparecen dos campos con información, mostrar cómo, qué es lo que vamos a cambiar, y la dirección web, la URL a la que nos va a dirigir. Cojo esto y pongo, por ejemplo, ley, ley, protección de datos. Lo acepto, y automáticamente, lo que me va a aparecer en la firma del correo es, ese enlace, que es el enlace que nos interesa, que no se vea todo el churro, porque estéticamente es muy feo. Además, seguramente, en algunos lectores de correo, se podría cortar, y entonces, el destinatario no podría acceder a esa información de protección de datos, para lo cual, lo ideal es acortarlo. ¿Por qué pusimos ese nombre? ¿Nombre de cumplimiento de la normativa de la patrón de datos? Entre paréntesis, RGPD. Pues, pero consulté con Datasuel, y espero que sea lo más, que era adecuado y correcto. Así que eso también lo podéis utilizar. ¿Se ve, no? Sí. ¿Se ve? Vale. Vale. En el día a día, muchas veces, tenemos que dar la misma información, ¿vale? Entonces, si nos creamos una plantilla personalizada, con los datos genéricos, solo tenemos que modificar aquellos datos que cambien. Por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen, ¿cuál es el periodo de alteración de matrícula? O de reconocimiento de crédito. Entonces, si ya esa información, con esa información nos creamos una plantilla, cuando alguien nos mande un correo electrónico, es solamente darle, ¿vale? Entonces, para eso nos tenemos que ir a redactar un nuevo mensaje. En la parte inferior tenemos tres puntitos, y le damos a mis plantillas, ¿vale? Le damos a continuar, y creamos una plantilla. Por ejemplo, en el título vamos a poner alteración de matrícula, ¿vale? Y el texto que quedamos. Pues del 22, cuando uno de marzo. Y la guardamos. Cuando alguien nos pregunta, pues redactamos el mensaje, nos vamos a las plantillas, pinchamos, y se nos incorpora. ¿Vale? Y así... No clara de circunstancias. El Pilar está diciendo, bien, bien, bien. Y ese también. Repito. Repito. No, no, me gusta la idea. Pero, coméntalo, ¿sí? Sí, es que además, como los alumnos no paran de siempre repetir lo mismo, de preguntar lo mismo, pues si nos creamos la plantilla, y cómo se puede modificar, aquí, se puede modificar. Que no va por el cárcel, ¿no? No. Se puede modificar o se puede eliminar. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es una herramienta bastante útil para el día a día. ¿Vale? Luego tenemos también el calendario. El calendario es igual que todos los calendarios, como en el del móvil. Creamos un evento, y lo, básicamente, lo que hay que destacar es que tú puedes invitar a usuarios. Entonces, si yo creo un título de entrega de actas, te invito a, por ejemplo, a Javi, y lo creo para el 5 de febrero, que es cuando hay que entregar la acta, a las dos. ¿Vale? Tenemos aquí más opciones. Podemos ver un texto, entrega de actas. ¿Vale? Y le damos enviar. Supuestamente se nos crea el evento. Que no se nos ha creado, ¿no? Lo que hay que destacar de aquí es que a Javi le va a llegar un correo electrónico, ahora, ¿vale? Recordando que es la entrega de actas. ¿Vale? Eso es básicamente lo que hay que destacar del calendario, que se puede utilizar, pues, con los compañeros. Luego también tenemos la opción de OneDrive, ¿vale? El OneDrive es como el Drive. Es un espacio en la nube. ¿Vale? Y desde ahí, podemos compartir los documentos, sobre todo, pues, si, por ejemplo, un correo electrónico nos permite enviar como máximo 20 megas. Pues, si el archivo pesa más, pues, lo podemos hacer a través de OneDrive. ¿Vale? Le damos a la aplicación, a los puntitos de arriba, OneDrive, ¿vale? Y ya tenemos aquí el espacio. Pues, le damos a nuevo, subimos, o creamos una carpeta, o podemos subir el archivo que queramos. ¿Vale? Si yo subo el archivo este, por ejemplo, y ahora tengo la opción de compartirlo. ¿Vale? Si lo comparto con Javi, él ya va a tener acceso a ese documento. ¿Lo puede editar o solamente lo puede ver? ¿Vale? No puede realizar cambios. Me parece la Dropbox y... Y András. Exactamente igual. ¿Vale? De hecho, alguno de vosotros ha tenido que llegar un correo mío por el tema de la evaluación única, que posiblemente lo hagamos a través de OneDrive. ¿Vale? Los registros. Y poco más, si es que no tiene otro funcionamiento. ¿Vale? Y luego tenemos la aplicación del móvil, ¿vale? Que yo creo que todo el mundo la sabe manejar. Y lo único que hay que destacar es que tú puedes añadir varias cuentas de correo electrónico. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si puedo poneros unos pantallazos para que veáis. Pero vamos, que básicamente... ¿Vale? La aplicación de correo electrónico. De todas maneras, si alguien se ha perdido, lo que sea, os puedo enviar los pantallazos que vienen explicados. ¿Vale? En la parte superior tenemos un sobrecito que ahí es para añadir una cuenta. Una cuenta, ¿vale? La que ya tenemos nuestra y aparte la que queramos añadir. ¿Vale? Y luego, para hacer el cambio de una cuenta a otra es solamente o bien darle al sobrecito para una cuenta o al 365 para seleccionar la otra cuenta. Solamente. Y si luego la queremos quitar, nos vamos a la configuración del móvil, seleccionamos la cuenta que queramos quitar y le damos a quitar cuenta. Y con eso, si hay alguna pregunta, hemos terminado.